Es un sueño hecho realidad. Están invitadas al baile de esta noche, pero primero necesitan vestirse adecuadamente. Si tienen la bolsa con el vestuario y están listas para vestirse ahora, seleccionen la flecha para empezar. O bien, para ver qué ropa y accesorios serán los adecuados para una princesa, seleccionen el pergamino y pidan la ayuda a un adulto. ¿Tienes un par de guantes? Si es así, entonces selecciona la flecha. Ahora todas pónganse su mejor vestido. Si no tienen vestido, una camiseta será estupenda porque recibirán un poco de ayuda mágica cuando estén vestidas. Los accesorios son la clave. Si tienes una bufanda o un abrigo para usar con tu vestido, ahora es el momento ideal para buscarlos. Ahora busca algo lindo para usar en tu cabeza. Puede ser una tiara o también un sombrero se vería encantador. Mira a tu alrededor. ¿Hay algo más que quisieras usar para darte ese toque final? Si es así, póntelo ahora. Mira, te ves tan hermosa como una princesa. Y estoy segura de que dejarás sin aliento a cualquier príncipe. Ahora es tiempo de un poco de magia real. Por turnos, vayan seleccionando la estrella de la princesa al final de la pantalla para que veas tu reflejo en el espejo encantado. Y observa a qué princesa te pareces más. ¡Miren nada más quién será la más bella del baile! Creo que hasta podrías engañar a la bestia. Ahora, ¿quién sigue? Cuando todas terminen, seleccionen la tiara para ir al baile. ¡Vaya! Es Blancanieves, la más hermosa de todas ellas. Me parece que el príncipe te espera para llevarte en su caballo blanco. ¿No te parece divertido? Por favor, pásale el control remoto a la siguiente princesa, a menos que todas hayan visto ya su reflejo. Después, seleccionen la tiara. Parece que el genio se ha convertido en la hermosa princesa Jasmine. Aladin estará especialmente complacido al verte en el baile. ¿A quién le toca ahora ver su reflejo? Si ya todas se han visto en el espejo, escojan la tiara y allá vamos. ¡Mírate! Te parece esa cenicienta. La carroza mágica aguarda su majestad. Ahora, pasa el control remoto a la siguiente princesa para que ella también pueda ver su reflejo. Cuando todas hayan terminado, seleccionen la tiara para que vayan al baile. ¿Y bien? ¿Acaso no eres una visión de la belleza? La bella durmiente. Eso es. La encantadora princesa Aurora. Veamos ahora la siguiente princesa o bien selecciona la tiara si has terminado. ¡Vaya! Es Blancanieves. La más hermosa de todas ellas. Me parece que el príncipe te espera para llevarte en su caballo blanco. ¿No te parece divertido? Por favor, pásale el control remoto a la siguiente princesa, a menos que todas hayan visto ya su reflejo. Después, seleccionen la tiara. Parece que el genio se ha convertido en la hermosa princesa Jasmine. Aladin estará especialmente complacido al verte en el baile. ¿A quién le toca ahora ver su reflejo? Si ya todas se han visto en el espejo, escojan la tiara y allá vamos. ¡Mírate! ¡Te parece esa cenicienta! La carroza mágica aguarda su majestad. Ahora, pasa el control remoto a la siguiente princesa para que ella también pueda ver su reflejo. Cuando todas hayan terminado, seleccionen la tiara para que vayan al baile. ¡Miren nada más quién será la más bella del baile! Creo que hasta podrías engañar a la bestia. Ahora, ¿quién sigue? Cuando todas terminen, seleccionen la tiara para ir al baile. ¡Que la pasen muy bien en el baile! ¡Y no se olviden de regresar a casa a las 12! ¡Oh sí! ¡Gracias!